Es uno de los valores muy importantes como familia, el poder seguir transmitiendo este tipo de tradiciones. Se agradece y se disfruta sobre todo. Se ve pequeño, pero no es tan fácil de hacer. Es una tradición familiar, plenamente familiar. Inclusive, por eso se hace año con año y se abre la puerta para que muchas familias vengan, se fomente esa unión familiar y vengan a ver el nacimiento. Otro año de tradición. Este es el nacimiento de la familia Ontiveros, el que coloca cada diciembre desde hace 95 años en su casa en la Colonia Militar Marte, en la Alcaldía de Iztacalco, aquí en la Ciudad de México. El pesebre tiene más de 1.400 figuritas adornadas con luces, papel, vegetación, pintura y telas. Abuelos, hijos, tíos, nietos y hasta bisnietos se reúnen un mes antes para montarlo como ve. ¡Gracias!